¡Hey! ¿Qué tal hermanos? Y sean bienvenidos a otro video más para este canal. En esta ocasión quise intentar algo nuevo, quise intentar un estilo de videoblog acerca de lo que hacemos aquí cuando iniciamos un directo o cuando nos ponemos a grabar hermanos y también sobre todos los cambios que hemos tenido con el equipo, con la interfaz, con el micrófono, todos los accesorios que hemos estado agregando aquí al setup hermanos, que todavía le falta bastante pero siento que ya se ve un poco mejor, se ve un poco más profesional y quería compartirles este estilo de video que es algo nuevo para mí, es algo que siempre quise intentar y ahora que tenemos con qué grabarlo pues iba a ser un poco más normal estar subiendo este tipo de videos aquí a mi canal y pues nada chicos, por aquí los dejo con el video, recuerden también que tengo un canal de videojuegos para los que no sabían, aquí se los voy a dejar en la descripción el link para que me sigan y no se pierdan porque ahí estoy posteando contenido muy seguido y nada chicos, espero les guste este estilo de video y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.